Música Balón al aire, comienza el juego rápidamente, suero contra el cristal, dos puntos Bueno, Rappidi Forham Kelly, muy bien, a pesar de que lucía ligeramente Walker, descargan con Bethelmy, va de tres, Bethelmy, triple Rendidor para Luis Bethelmy, con la fundación Bethelmy, Centeno Elliot, prefiere acercarse, descarga con Forham Kelly, va de larga distancia, triple Intercepta el balón, Guaro, se viene por el centro Guillén, y son dos puntos para Heisler Guillén Nuevo ataque para Cocodrilo A mi mi historia de ayer, empezaron a aparecer los rebotes ofensivos de Cocodrilo Russell Walker castigando desde la línea de los... Se cayó encima Guillén, robó Mason, 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 Mason De hecho tomó ese rebote Jack, Heisler Guillén se frena, media distancia, y vale dos Para Heisler, llega a nueve, rápida la respuesta de Carl Elliot, son dos puntos Y el rebote le cayó en las manos, ahora Colmenares, tiembla la tierra Con Néstor Colmenares, suero, son dos puntos para suero Elliot, despique para Ryan Forham Kelly Se acerca Kelly, 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 se escapa Qué movimiento el de Forham Kelly Sale por la derecha con Walker, el poder absoluto del partido lo tiene ¡Rum! Pero en este momento, parece tener el poder absoluto Suero, por poco no cae encima Walker aquí, y Martínez la pone El Zancudo, Russell, son dos puntos para Lenín Son dos puntos para López Los dos primeros para López Está apurado con Cocodrilo como si estuviera abajo en el marcador El disparo de tres, triple Rendidor para Betelmi De larga distancia, un triple Ven a Locatelli, disfruta de todos nuestros productos y servicios que tenemos para ti Dominicano Pensó que había sido un contacto problema Manejar el tiempo, que bien Elliot, cortándose Y vino la añadida De Colmenares Para enmendar Y el ataque Cocodrilos de Caracas Muy bien cortado, Elliot Tremendo el pase del Zancudo Este partido me recuerda a mí El caballero ¡Oh! ¡Qué barbaridad lo que acaba de hacerle! Se acabó este juego, señores Ahí, armisticio 81 Para Guaro, 93 Cocodrilos ¡Gracias por ver el video!